Bienvenidos a TVLVenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Un gusto saludarles nuevamente. Revisamos los portales web, sus titulares les acompaña Yalix Hernández. Comenzamos con El Nacional. Vemos por acá Lilian Tintori y Patricia de Ceballos fueron desalojadas a empujones del CNE. Recuerden que hoy había movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad, pero leemos por acá a Diego Barrios, miembro del equipo de prensa de la esposa de Leopoldo López, fue detenido cuando grababa el arte arcado y además hay imágenes del Guardia Nacional que le agredió a ambas. Vemos por acá otra información, María Corina Machado, conmigo no cuenten si se acuerda. El referéndum para 2017, un tuit que ha causado muchísima polémica. Leemos, la coordinadora de 20 Venezuela ha insistido en que la consulta se haga este año para que el cambio de gobierno sea efectivo. Otras notas, Guarulla, hay Guardia Nacional Bolivariana en el CNE, pero ni uno solo para impedir que las FARC actúen en Amazonas. Nuevamente, pronunciamientos al respecto. Diferentes manifestantes se dirigían al CNE de su región y bueno, fueron obstaculizados ahí en la vía por los diferentes efectivos. Hoy, las sedes regionales del ente electoral amanecieron militarizadas luego de que la MUT convocara acciones de protesta para exigir celeridad en el revocatorio. Leemos, libertad de expresión, SIP, solicitó la liberación de los periodistas Braulio Jatar y Alejandro Puglia. Pierre Manigault, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, pidió al gobierno venezolano que se cumpla con el principio constitucional de respeto a la libertad de prensa, la movilidad y la actividad de los comunicadores sociales. En cuanto a política, Ramos Ayub criticó la militarización de las sedes regionales del CNE. El presidente del Parlamento afirmó que aunque traten de impedir o evitar la entrega de la solicitud del revocatorio ante el organismo electoral, no podrán silenciar al pueblo. Avanzamos con el Universal. Como ven, la información de hoy es oposición comienza a movilizarse hacia sedes regionales del CNE. Esto fue en la mañana y a mediodía se llevó a cabo también en la ciudad capital los 10 minutos de alto a las actividades que estuviesen haciendo. Y leemos, en Economía autorizan bolívares 1.3 millardos para rubros de las ayacas. Bueno, Aristóbulo Isturiz dijo que este diciembre va a ser un tanto diferente, que va a estar abastecida la mesa del venezolano. Ojalá. Sundes suspenderán a panaderos que revendan el trigo. Leemos también PDVSA, Citibank seguirá siendo agente de pagos de deuda 2016-2017. En cuanto a sucesos, asesinan y decapitan a dos presuntos violadores en Guatiri. A la derecha, 10 personas fallecidas, deja lunes violento en Gran Caracas y en huelga de hambre más de 600 presos de Carupano. Avanzamos con uniónradio.net. Vemos por acá a Germán Escarraide y se asegura que la Asamblea Nacional debe acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Otras informaciones, expresidente colombiano cree que acabar con FARC por vía militar no era viable. Londres levantará muro de cuatro metros para frenar inmigración en ese lugar. Vemos también, OTAN decidirá reforzar presencia en Mar Negro ante avance ruso. Vemos a Hillary Clinton, campaña de Clinton, presenta anuncios en español sobre peligros de Trump. Está tratando de captar a ese público, a esos seguidores latinos. Otras notas, Economía Dinamarca compra datos de papeles de Panamá para investigar a contribuyentes, entre otras informaciones. Avanzamos con Globovisión. Principal información, vemos aquí al expresidente Leonel Fernández. Se reúne con representantes de la sociedad civil venezolana. Esta representación de la sociedad civil estaría integrada por el presidente del partido Puente, Irán Gaviria, el periodista Vladimir Bellegas, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, y la economista Sari Levy. Entre otras cosas, hablan de reorganización del país y, por supuesto, del planteamiento de esa al diálogo. Otro que habla de diálogo, García Carneiro, Venezuela necesita que los dos sectores dialoguen. El gobernador del estado, Vargas, Jorge Luis García Carneiro, considera que Venezuela necesita que los actores políticos se sienten a conversar porque no se puede seguir en las condiciones actuales. Dijo que no ha habido diálogo por la intransigencia de la oposición, pero es el momento de reflexionar además a Severo, de parar la locura. Vamos a escuchar sus propias palabras. No dejo de descartar que todavía existe un malestar todavía. No se ha logrado cumplir con unos objetivos, pero hemos venido mejorando, indudablemente. Teníamos hace tres meses, teníamos escasez de energía eléctrica por problemas que todos conocemos, de la falta por la sequía. Mejoró ya la situación y hemos venido poco a poco mejorando. Los clates, en el caso mío, en el caso mío, están funcionando en Vargas. Yo estoy ahorita atendiendo al 100% de la población, junto con los tres, por supuesto, Mercalpe, Debaldo, sumando los tres, digamos, al 100%. Bien, diferentes actores políticos de parte del gobierno solicitan diálogo. El impulso principal nota, Barquisimetano se concentra en la avenida Morar, pese a la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana. Recordemos que esto fue en la mañana, pidiendo al CNE revocatorio. Otras notas internacionales, Donald Trump enfrenta examen sobre seguridad nacional. El candidato republicano, Donald Trump, se dispone a presentar un plan para aumentar el presupuesto de la defensa, parte de su esfuerzo para convencer a los escépticos de todas las tendencias, de que es capaz de comandar las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Otras notas relacionadas también a esta movilización del día de hoy, 7 de septiembre, hacia las sedes regionales del CNE. Piquete, Guardia Nacional Bolivariana en el CNE, no impidió concentración opositora en Carabobo. Y leemos, vemos allí a los efectivos policiales con sus escudos, con sus cascos, con equipo antimotín. Ante el piquete de seguridad implementado por la Guardia Nacional Bolivariana en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral en Valencia, estado Carabobo, la movilización opositora se concentró en la avenida Rojas Queipo, paralela al organismo nacional. Y avanzamos con el tiempo. Como ven, esta es la información del día. Oposición marcha en el interior de Venezuela bajo fuerte custodia militar. Quisiéramos ya ver a estos efectivos enfrentando el AMPA. Y dice, la movilización en los 23 estados del interior de Venezuela se realiza una semana después de que se desarrollara en la capital del país llamada Toma de Caracas. La Toma de Caracas. Y vemos allí cómo estuvo esa manifestación. Otras notas, mayor abastecimiento provocó merma en costos de hortalizas en Anaco. Y tras la llegada de los rubros brasileños, verduras como la cebolla, el tomate, ají dulce, remolacha, se consiguen en Bolívares 300, menos en Anaco, pues pasaron de Bolívares 1.000 a 700 el kilo. Vendedores se las ingenian para vender. Y oposición y chavismo marcharán hoy en el país. Esto fue en la mañana. Por su parte, el chavismo estuvo concentrado en nueve puntos en la ciudad capital, entre ellos allí Puente Yaguno, Cantebé, se dirigieron también a la Plaza Candelaria, entre otros. Y avanzamos con panorama. Comunicado, oficinas regionales del CNE suspendieron actividades por seguridad. Por supuesto, no prestaron servicio. Y todo concuerda con la movilización del día de hoy. Avanzamos. Esta es la información. En la parte superior izquierda, oficialismo se concentra en varios estados del país, en apoyo al presidente Maduro. La contraposición dicen que van a seguir movilizándose hasta diciembre de este año. O sea, que movilización que planifique la oposición será, de alguna manera, enfrentada por el oficialismo. Y en Zulia y otros estados del país, oposición vuelve a movilizarse para exigir referendo revocatorio. A la izquierda, ministro Mirabal, toda transnacional en el arco minero de Lorinoco, debe cumplir las leyes del Estado. En cuanto a Lilian Tintori, la vemos allí en la gráfica, denunciamos a Maduro en corte penal por crímenes de lesa humanidad. Tenemos Correo del Caroní. Comunidad de Santa Elena expulsa funcionarios de la policía del Estado de Bolívar en su indignación por la inseguridad. Ya les decíamos, ojalá que así como estuvieron presentes los diferentes efectivos en las sedes de los diferentes CNE regionales, también lo veamos en las calles y avenidas de todo el país para que le garanticen al pueblo la seguridad. Transición política en Venezuela, leemos caminantes de Puerto Ordaz, se unen a toma del CNE Ciudad Bolívar por el revocatorio. Al centro CNE cierra las puertas en las caras de los venezolanos que exigen revocatorio. Y leemos allí revocatorio ya, dictadura no en una de las pancartas. Guayaneses atienden llamado de protesta de la MUT Caroní para este 7 de septiembre. En cuanto a las eliminatorias de Rusia, 2018, Brasil el único que facturó completo. A la derecha tenemos el resultado de la Vino Tinto y dice allí un resultado tan frío como la noche un empate 2 a 2 frente a Argentina. Sin embargo, Dudamel está satisfecho con la actuación de sus jugadores. Tan cerca y tan lejos, leemos, así como lo comenzó ganando, así lo terminó empatando. Venezuela no supo controlar un partido que tenía en el bolsillo y terminó cediendo un empate. Y bueno, los fanáticos queremos más de la Vino Tinto, no nos conformamos. Avanzamos con el carabobeño. Otra nota relacionada con las manifestaciones del día de hoy hacia el CNE se concentran en las cercanías del Carabobo. Otras informaciones. Luis Florido, el revocatorio está en la calle y hace referencia a las movilizaciones que ha solicitado la Mesa de la Unidad Democrática a sus seguidores. El CIP pidió la liberación del periodista Braulio Jatar en la gráfica sede del CNE Carabobo, resguardada por efectivos policiales. Otras notas, manifestantes se concentran en las cercanías del CNE Carabobo. Algunos canales no están aptos para intensas lluvias. Ya comenzamos a sentirlas en el país. A esta hora hacemos una pausa en TVELVENESOLANO.COM. Enseguida volvemos con más información en los portales web. ¡Suscríbete al canal! Momento de continuar en TVELVENESOLANO.COM. Desde Caracas, Venezuela, otros portales, Efecto Cocuyo. Y vemos aquí lo que sucedió con Lilia Tintori y además con Patricia Ceballos. Dice el titular, asesinos, golpistas, gritaban chavistas. A Lilian Tintori y Patricia Ceballos, hoy 7 de septiembre. Con cierre de accesos y paro cívico, protestaron dos días en Santa Elena de Guayrén. A la derecha, racionamiento de agua por seis horas. Cada diez días vuelven a aplicar en Falcón. A la izquierda, Fundación dice que Maduro quiere callar definitivamente a periodistas. Para la abogada Telma Fernández, la detención de Jatar fue arbitraria porque no hubo orden de arresto y se negó su detención. Y a la derecha, lo relacionado con nuestra vinotinto, las declaraciones de Dudamel, su director técnico. Estoy feliz y orgulloso, han jugado muy dignamente. En octubre, la vinotinto se enfrentará a Uruguay en Montevideo. Y bueno, no está descartado su pase para esto, lo que todo espera Rusia. Pero, sin embargo, tiene solo dos puntos acumulados. Y tenemos Carabota Digital. Afirman que Venezuela lidera mando de países no alineados en su peor momento. Un trabajo especial de Carabota Digital. Refugiados de la maternidad se hunden en el olvido junto al antiguo edificio. Vamos a ver este reportaje. Aquella maternidad que un día batió récord como el hospital con más partos en un solo año a nivel mundial, actualmente es un edificio en el que habitan varias familias en condición de refugiados. De las seis familias que permanecen en la conocida maternidad vieja, una de ellas nos abrió las puertas del consultorio que desde hace cinco años llaman hogar. Nosotros somos un grupo de seis familias procedentes del 23 de enero. Nosotros fuimos sacados de la data inicial del censo que se hizo aquí en maternidad con un total de ingreso de 92 familias. La vocera principal y el coordinador político del Ministerio de Salud, encargado de este refugio, Ellos manipularon la data a su antojo y a su beneficio, motivo por el cual estas seis familias que aún permanecemos acá no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Indignación y tristeza fueron parte de las emociones que expresó esta madre desesperada al confesarnos, lo que siente su familia al no contar ni siquiera con la esperanza de obtener una vivienda digna. Mira, de verdad que es bastante difícil, bastante difícil explicarle a tus hijos que en la escuela todos los niños digan voy a mi casa y ellos digan voy al refugio. Es bastante difícil explicarle que ellos no tienen casa y que no tienen ni siquiera esperanza de decirles para cuánto. Luego de secar sus lágrimas, exhortó al gobierno nacional a que busque soluciones para las personas que aún se encuentran viviendo dentro de la antigua maternidad. Tienen que buscar la manera de solucionar, solucionan, solucionan porque de verdad que estamos tristes, estamos pasando hambre, estamos pasando necesidades, estamos pasando penurias. ¿Crees que formas parte de esa población que está dejando de comer para que sus hijos lo hagan? Por supuesto que sí. No como tres veces al día, mi amor. Creo que ningún venezolano hoy en día come tres veces al día y el que lo come, comerá en porciones bastante reducidas. Solo pudimos registrar uno de los tantos casos de aquellos que bajo la condición de refugiados esperan año tras año por una solución y una vida digna. Para CaragotaDigital.net, María Fernanda Rodríguez. La emblemática maternidad Concepción Palacios ha convertido en un refugio donde las personas viven, como ustedes ven, entre camas, sillas, abandonados. Es muy triste lo que sucede, un interesante trabajo de CaragotaDigital. Villarosa y el realismo socialista, lo que ha pasado en ese lugar, por supuesto, marcó pauta en el país. Tenemos información relacionada con el CNE, las movilizaciones del día de hoy. CNE declara no laborable este 7 de septiembre, pero MUT confirma protesta nacional ante el ente electoral. El Consejo Nacional Electoral acordó suspender las actividades de trabajo de este miércoles 7 de septiembre en las oficinas regionales electorales para resguardar la integridad y seguridad de sus trabajadoras y trabajadores frente a los anuncios de protestas. Y así se vivió este día 7 de septiembre. En la parte final, a la izquierda, Alemania, los miedos vienen de este. Por Fernando Mírez, los periódicos en épocas de crisis, los de papel, necesitan vender como sea, no se han cansado de llenar las portadas con titulares sensacionalistas, como si lo que hubiera ocurrido el 4 de septiembre de 2016 en las elecciones, vemos por allí, hubiera sido la novedad del siglo. Es un trabajo muy importante. A la derecha, atentado de LLN a oleoducto, no contribuye al diálogo. Avanzamos con el estímulo. Principal información es muy lamentable. Más de la mitad de los venezolanos se acuesta con hambre. María Corina Machado, conmigo no cuenten si se acuerda el revocatorio para 2017. A mediados de julio, la dirigente opositora aseguró que el presidente Nicolás Maduro tenía que ponerle fecha al revocatorio para que se realizara este año en el país. La coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, aseguró este miércoles que no contarán con ella en caso de que se acuerde un referente revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro el próximo año. Y, por supuesto, esto ha creado muchísima polémica porque pareciera que de fondo hubiese un acuerdo entre oposición y gobierno, según este tuit de María Corina Machado. Yo estoy del lado correcto de la historia y tú, en ese cartel lo estamos leyendo, oposición protesta en paz en varios lugares de Caracas. Ya les decíamos que pedían un alto a las actividades de 12 a 12 y 10 del mediodía. Tenemos a Porrea, principal información. Presidente Maduro llama a difundir conquistas sociales a través de medios alternativos. Leemos otras. Caraqueños se reunirán este miércoles en nueve puntos de la ciudad para defender la revolución y ya les contábamos sobre eso. Movimiento Obrero Petrolero S4 hay que organizarse para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora venezolana. Y revolucionarios mirandinos se concentrarán este miércoles por la paz. Leemos narcotraficantes. Derriban helicóptero del ejército mexicano, cuatro muertos y un herido en la parte superior izquierda. En el centro, Cesta OPEP cerró el martes en 42,78 dólares. A la derecha, pueblos chavistas se movilizan en defensa de la paz contra acciones golpistas. Según ellos, también al centro, seminario itinerante sobre el chavismo y pasión política. Otras notas, otros trabajos expertos disertarán sobre Estado y sociedad en la Venezuela bolivariana. Leemos también, crisis en gobierno de Roma, trasciende los límites geográficos. Notas relacionadas con otras fronteras. BBC Mundo, leemos cuáles son los territorios de México que pasaron a manos de Estados Unidos y por qué. Y vemos que este trabajo presentó un senador del PRD, presentó un proyecto de ley para revisar el tratado por el que México cedió más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. Interesante leerlo. México renuncia el secretario de Hacienda, tras polémica por la visita de Donald Trump. Y leemos, el secretario de Hacienda de México, Luis Videgaray, le presentó al presidente Enrique Peña Nieto la renuncia de su cargo en medio de la polémica por la visita de Donald Trump. Lo vemos allí en la gráfica. ¿Estará arrepentido? Avanzamos también otro trabajo de CNN, reporta un nuevo ataque con gas en Alepo. Vemos a un niño en la gráfica. Más de 80 personas, entre ellos varios niños, sufrían dificultades respiratorias graves en la asediada ciudad. Y lo vemos allí, pues, que lamentable lo que pasa en ese lugar. Ávila, Colombia, debe sustituir economías ilegales en zonas dejadas por la FARC. Paz en Colombia. En referencia a ese tratado, el analista político Ariel Ávila habla del riesgo de que grupos criminales ocupen los territorios dejados por la FARC una vez que se firme la paz en Colombia y considera urgente que el gobierno implemente estrategias para impedirlo. Tenemos con Zapata diferentes trabajos muy interesantes a propósito de la desaparición física de Alfredo Peña. Habla de la vida y muerte de un periodista a tiempo completo. Muchas personas nos preguntamos qué era de la vida de Peña. Bueno, leemos por acá. Era un memorioso de oficio, su arsenal de episodios de los asuntos públicos venezolanos. Desde los primeros años 60 a estos tiempos, era pródigo y sorprendente. Soy testigo de que hizo lo imposible por evitar que la marcha del 11 de abril de 2002 tomara un rumbo hacia Miraflores porque presentía que podía pasar lo peor. Es decir, que hubiesen personas que perdieran la vida y murió de una penosa enfermedad. También otros trabajos. El testigo estrella del caso Anderson regresa a la escena del crimen con el jefe del SEBIN. Leemos el jefe del SEBIN, Gustavo González López, reconoce que la gente no cree en Giovanni Vásquez y luego dice que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y el jefe de la asamblea, Henry Ramos Ayup, se pusieron de acuerdo para financiar actos terroristas. Otros trabajos, los bienes agroindustriales y de primera necesidad, siguen acelerando la inflación. Y escuchen este que está muy interesante, el poder de Nicolás Maduro. Consiste en su propia capacidad de resistencia. Hablan de la soledad que le ha llegado ya a Nicolás por Juan Carlos Zapata. Dice, le ha llegado la etapa de la soledad del poder. A una pregunta, Carlos Andrés Pérez habla también en 1993. Le sucedió lo mismo, interesante revisarlo. Ex presidente de El Salvador dice que pidió asilo en Nicaragua porque querían matarlo, Mauricio Funes, aseguró que la extrema derecha tenía planes en su contra. El gobierno de Daniel Ortega lo considera perseguido político. He solicitado asilo político porque tengo fundadas razones de que me llevan, las razones que lo llevan a pensar que sectores de la extrema derecha salvadoreña está planeando atentar contra su integridad física. Lo vemos allí. Y con esta nota internacional nos despedimos en TVLVenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela les acompaño Yalix Hernández. El Salvador. Gracias por ver el video.